Buenos días, compartimos el reporte número 105 del Ministerio de Salud de la Nación en relación con la pandemia por el nuevo coronavirus, las medidas implementadas, las recomendaciones y la situación actual. En la Argentina, a partir de los datos notificados por los servicios asistenciales y laboratoriales por medio del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, en la fecha de ayer tenemos 134 nuevos casos confirmados que generan un total hasta la fecha de 5.020 casos. La tasa de incidencia es de 11,1 casos cada 100.000 habitantes, en el 49,7% afecta a varones, en el 50.3% a las mujeres se mantiene una edad media de 42 años. Desde el punto de vista de las personas fallecidas, 2 son las nuevas personas que han tenido esta situación, este final, 264 son los casos acumulados, fallecidos en la Argentina, 5,3% la tasa de letalidad, la cantidad de personas fallecidas sobre los confirmados totales y 5.8 por millón de habitantes, la situación de personas que han tenido este final. 60% varones, 40% mujeres, una edad media más alta de 75 años tenemos en estos casos. 143 los pacientes que están internados en unidades de cuidados intensivos, 1.524 han sido pacientes recuperados, dados de alta, 1.179 de ellos ya con una alta definitiva. Este trabajo conjunto entre Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el operativo Detectar, que es un dispositivo estratégico para el testeo para coronavirus en el territorio de Argentina. En el día de ayer en Quilmes se relevaron en conjunto con Nación, la Provincia de Buenos Aires, el municipio de Quilmes y las organizaciones sociales, 50 manzanas donde había 1.857 viviendas y 7.932 habitantes. Se identificaron 15 personas sintomáticas que fueron evaluadas y 10 cumplían la definición de casos, han sido hisopadas y su muestra ha sido derivada de la Universidad de Quilmes. Hoy vamos a tener el resultado. En el barrio Mojica, también en conjunto Nación, Ciudad de Buenos Aires y las organizaciones sociales, se relevaron 158 hogares, se visitaron 158 hogares casa por casa. El objetivo de estos operativos es poder implementar acciones intensificadas de detección precoz de posibles casos, prestarles cuidado, por supuesto, y minimizar la transmisión a través del aislamiento de los casos confirmados y el control estricto y el seguimiento estricto de los contactos de esos casos. Compartimos información en relación a los avances que está teniendo el país en función de las diferentes opciones de tratamiento para coronavirus. Inés González García creó a través de la resolución 783 un plan estratégico para controlar el uso de plasma de convalescientes, regular mejor dicho, el uso de plasma de convalescientes para uso terapéutico en pacientes con COVID-19. Todo paciente que curó, se curó y tuvo contacto con el virus, desarrolló en su plasma, que es la parte líquida de la sangre, un anticuerpo que podría ser de utilidad y favorable para los pacientes que están cursando COVID-19. El Hospital Garrahan, que va a desarrollar la coordinación metodológica del proyecto. También está el Instituto Maistegui de Pergamino, el Instituto Malbrán, el Instituto de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UBA y tres sociedades científicas. La Asociación Argentina de Hemoterapia, Inmunomatología y Terapia Celular, la Sociedad Argentina de Infectología y la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Entre todos, construimos este ensayo clínico nacional, que empezó a funcionar este lunes con seis centros destinados a captación y obtención de donantes de pacientes recuperados. El segundo eje de este plan estratégico, brevemente para terminar, es la producción de un medicamento. Es decir, con este plasma de convolecientes que tiene anticuerpos, se puede producir un medicamento inyectable que concentra altas dosis de anticuerpos. Ese medicamento se llama globulina hiperinmune y se puede fabricar en el país en la planta de hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba, que es un orgullo nacional y es la planta más importante de Latinoamérica y por eso nuestro país puede hacer ese desarrollo también. Nunca tenemos que olvidarnos que llevamos poquito tiempo de esta enfermedad, de esta pandemia, de este virus y muchísimo trabajo por delante para seguir buscando tratamiento, prevención y mientras tanto, controlar su transmisión. Muchas gracias.